Pero para empezar vamos a calentar acá Unas palmas, pero perdón, vamos a hacer algo interesante, ¿ya? El que no me aplauda, va a ser así O sea... ¿Ya? Vamos a ver cuántos hay, a la voz de tres, ¿está bien o no? El que no me aplauda, yo lo saco, yo lo señalo, ¿ah? Para que usted lo conozca, ¿está bien? A la voz de tres Uno, dos y tres ¡Ya, ya, ya, ya! Ya, 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 ahora ya se cree en hombre ya, ¿no? No, sí, al otro para que no le caiga roche Acá hay varios, yo los conozco, mira, con la mirada los saco, mira, mira por allá Allá hay uno, ve Sí, el tío pelado es uno No, sí, no son conocidos, pues mira, mira, mira Mira, la mitad está en serio, todavía se pone Dos Tres Cuatro con el camarógrafo Una brometa, hermano, no te vayas ¿Te ha molestado? No, qué lindo, hay cabrón que no se molesta Ay, no, es que no está haciendo frío, es que ¿sabe qué? Con este clima la mayoría de los limeños están en limacita, bien abrilado, pero no está haciendo frío, ¿sabe dónde está haciendo frío? Cerro de Pasco En Cerro de Pasco ahorita está nevando Pero anda, mira cómo caminan esos provincianos Con polo, con vivirí, comiendo rapadilla Es que no te han acostumbrado pues Pero un y menos que vaya de acá para allá Que vaya Anda a ver, en plena nevada sale en polo No puedes El primer paso que das, ahí te quedas Anda Cerro de Pasco Está buena, mira Anda Cerro de Pasco Y en plena plaza orina Vaya Vaya No puedes Sacas tu vaina congelado No, no, ¿verdad? Se quedas calentando con el mechero Tienes que orinar ahí Pero acá el mismo, mira el hombre Anda, vete a la avenida Brasil Anda, vete a la avenida Bancay Hombres cochinos sinvergüenzas Están pasando señorita, señor No le interesa, él quiere orinar pues No le interesa ¿Termina? No, ya, hay otros que son más descarados porque orinan haciendo letra ¿No ha visto? ¡Juiva! Yo le he hecho una pregunta a ustedes ¿Han visto alguna vez a una mujer orinando en la calle? ¡No! Mónica, orinarías en la calle? ¡No! ¡O jamás! A no ser que te rara ya una mujer Pero no, imagínate una chica orinando en la calle En plena vía ¡Haciendo letra! ¡Roberto! ¡Roberto! ¡No es que parece mentira los pies! Es que los tiempos cambian, la educación, todo cambia ¿Por qué ahora ya no te sorprende, Mónica, ver chiquitas de 15, 16 años con el enamorado? Es que más antes el papá era celoso, pues El papá era recontra celoso con la chica Para salir a comprar la tienda pedía permiso a papá Papi, me voy a la tienda Espera, no vas a ir solita Juan, acompaña a su hermana Pedro, al techo con la escopeta ¡Roberto! En la puerta con el perro moja El más chiquito Sigue a su hermana con una onda media cuadra Más vigilancia la chica Ahora, quería ir a la fiesta Pedía permiso al papá Papi, me voy a la fiesta Vamos todos Pero papá me han invitado a mí solita ¡A dormir! Tienes 30 años, estás pensando en fiesta, ¿no? Va a ser cuando tengas 60 y con tu marido ¡A dormir! Esa chica se iba calladita a dormir 6 de la tarde ya estaban durmiendo Ahora no Ahora niegale un permiso a tu hija A ver, niegale Boca a boca se agarra con el papá Papi, ya vengo ¿Dónde vas? Soplón, ¿qué cosa eres? Oye, oye, yo soy tu padre A mí me vas a respetar ¿Dónde vas? Ay, bueno, papá Voy a ir a la fiesta Pues, ¿está bien o no? Ya, ¿dónde queda la fiesta? Ay, por acá, por el centro de Lima Está cerca Ya, muy bien ¿A qué hora vas a venir? Ay, bueno, vendré más o menos Mañana, más o menos Así que mañana, más o menos Son a día de noche No me sales a dormir Ay, no tengo sueño, pues, ya Vaya a dormir Lo quiero, pues ¿Por qué no duermo? Usted que jode tanto A ver Oye, pero, pero hija Yo lo amo por tu bien Además te pueden violar ¿Y qué cosa? A ti te va a doler ¿Qué cosa me voy? Y se van Es que, perdón, Mónica Más antes Acá hay señora de edad Con todo respeto, señora Dígame más antes La mujer A los cuántos años Era mayor de edad 20 21, ¿no cierto? Hace edad, ¿no cierto? Claro Esa mujer No 20, 21 años Esa mujer era mayor de edad Y cuando se casaba Se casaba así, ven Cerradita Sí Ni una aguja de primo Pasaba por razón No, y el hombre Que se casaba Sacaba pecho Sabía que algo Iba a romper esa noche A la egresiva Ahora los cuántos años Se casan 15, 16 Todo el barrio Pasaba por ahí Y todavía el hombre Da amargo Ah, la miércoles Algo es algo Peor en nada Gracias por las Gracias Muy amadas Muy bien Muy bien Vamos a un corte comercial Y regresamos Con más risa